Pase bien, hermanos. Vamos a continuar nuestra reflexión sobre el sagrado corazón de Jesús. Hoy es el tema, corazón de Jesús ofrenda por nuestros pecados. San Juan capítulo 10, los versículos del 17 al 18, dice así, Por esto me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. El corazón de Jesús fue inmolado en la cruz por nuestra salvación. En la cruz se produjo el nuevo y definitivo sacrificio pascual de Jesús, que es al mismo tiempo sacerdote eterno y víctima perfecta. Saldando así, ande la justicia divina, la deuda de los pecados de todos los hombres. Eran nuestras las dolencias que Él llevaba, nuestras sus dolores. Sin embargo, Cristo entrega su vida libremente. Nadie se la quita. Es por eso que podemos decir que la entrega de Cristo verdadero Cordero Pascual es una victimación de amor y misericordia. Este mismo sacrificio se continúa perpetuando y celebrando cada día en el altar en la celebración de la santa misa. El corazón de Jesús es un exceso de su amor. Durante la última cena del jueves santo, instituyó el sacramento del sacerdocio para que por medio de los sacerdotes podamos recibir su cuerpo inmolado y resucitado en la Eucaristía. Por esta razón, el santo cura de As decía que el sacerdocio es el amor del corazón de Jesús. Cristo quiso encomendar su iglesia a sus apóstoles, cimentándole sobre la roca del apóstol San Pedro, cuando le dijo, Tú eres Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Esta cita podemos ver San Mateo capítulo 16, el versículo 18. Se dice de los apóstoles Pedro y Pablo que son columnas de la iglesia, testigo de Cristo y de sus promesas. Pedro la piedra, Pablo la palabra y ambos derramaron su sangre al dar la vida por quien amaba. Agradezcamos a Dios la habernos dejada a su iglesia por madre, en ella a los sacerdotes, sucesores de los apóstoles. Este es un verdadero don de Dios que quiere estar a través de los sacerdotes, cerca del hombre, iluminando su mente con la luz de la revelación, fortaleciendo su vida con la gracia de los sacramentos y acción de sentir el consuelo de Dios en los momentos de la soledad y tribulación. Esta nos invita a fiarnos de su espíritu, que actúa a través de los ministros de su iglesia. Así podremos descubrirle de una forma más plena. El corazón de Jesús vive en la iglesia y a través de sus ministros encontraremos ayuda para descubrir cómo confiar más en Él, que continuamente está intercediendo ante el Padre por nosotros.